Una vez más, hoy amanece el tema Cuba con un intento de seguir silenciando, de seguir masacrando, de seguir privando a todo ese pueblo de sus derechos cívicos, de sus derechos como seres humanos. Hoy el régimen cubano ha sacado un nuevo decreto de ley. Este decreto lo que va a hacer, según ellos, es que por primera vez la dictadura va a poder juzgar todos esos actos de ciberseguridad que atentan al funcionamiento del país. Con la justificación de que todos esos hechos mediáticos, todas esas noticias que han sido subidas, son falsas, atentan contra la seguridad nacional, seguridad nacional que no existe porque estamos viendo a un país muriendo, estamos viendo a las personas agonizando, estamos viendo la carencia de medicamento, de oxígeno, de infraestructura. Y todavía ellos, como dictadura, van a seguir manipulando al mundo. Ellos tienen que recalcarles una vez más que el Estado cubano es titular de todos los servicios públicos de telecomunicación y por ende se brinda el derecho y la facultad regular, ordenar, controlar y fiscalizar los diferentes servicios y las redes de telecomunicaciones. Así también como otorgar el derecho de su explotación. Tú pagas tu internet, tú pagas tu servicio de telecomunicaciones y ellos, como es todo dentro de la isla, tienen el derecho de decirte qué tú puedes hacer o qué tú no debes hacer o qué tú puedes subir a las redes sociales o no puedes subir a las redes sociales. Señores, esto no es más que una violación a la libertad de expresión, a los derechos, a todo lo que conlleve a un ser cívico poder expresarse, poder exigir y poder mostrarle al mundo la realidad en la que está viviendo. Así se ha levantado hoy ese pueblo que la única arma que tiene en este momento es el celular para poder mostrar las condiciones precarias en las que su gobierno los tiene viviendo.